Chapa, chapa, rubi, rubi, rabaraba, mágico, mi rubi, 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 chapa, chapa, rubi, 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 rubi. Si quieres cantar, no te voy a enseñar, no quieres venir a mi casa. Yo digo a mi mamá, te diga tu mamá, que deje de irte a mi casa. Te tengo jeco, regalo que si eras un liderazgo, no llora, no llora. Tiene libretto una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba